¿Dónde te has quedado, Condu? ¿Quieres tabaco? ¡Hostia! ¿Quieres tabaco, Nen? Vaya Yo te doy tabaco, ¿Quieres tabaco? ¿Dónde está esto? Oye, te mato, levanta la mano y ya, para que un pique ¡Cállate ahí! ¡Muerto! Oye, ayer las traiciones del Battlefield me molaron, eh! ¡Toma traición, pa! ¡Con Spas 12! ¡Cállate, cara! Ya he morrado a la cosa esa ¡Mira como chupa! ¡No tiene cuello! Es como un... En el Señor de los Anillos, ¿sabes que había un bicho muy grande en las minas de Moria? ¿El trodo? Es el pero en pequeño ¿En la réplica? ¿Sabes? ¿A qué es que llevaba? ¡La réplica china! ¡El trodo! ¡El trodo de las camarinas! ¿Eres así de pequeño o estás sentado? ¡Hostia, qué lengua más asquerosa, tío! ¡Que me queréis comer todos, Jacky! ¡Vamos a jugar ya! ¡Insensato! ¡Venga, hasta luego! ¡Nosotros vamos tirando! Y es un tiro muerto ahora, ¿vale? ¡Pues tengo lo dentro! ¡Vete, ¿no? ¡Kabum! ¡Ese me podría servir a mí! ¡Vení cinco minutos y venid vosotros, ¿vale? ¿No podéis silbar o algo? ¡Vale, silbaré! ¡Fuerte, eh! ¡Silbaré! ¡Nos van! ¡Yo no me he enterado! ¡Bueno cabrones! ¡Ya duele por aquí, eh! ¡Venga! ¡Hala! Voz directa. Canal 1. ¿Te la pica un pollo? Eh... Walkies... Canal. Filtro 2. Tiradlo al suelo. Hay un maletín en la casa, ¿vale? En la casa que hay al final. Y la cosa es que... Tengo biodegradable, estoy aquí del África, tío, dando vueltas. Ese maletín lo dejó ahí. Un contacto del ejército de los insurgentes, que sois vosotros. Hazmala. ¡Digle! ¿Dónde están los doritos? ¿Eh? Soy Hazmala. 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 Es un contacto que tiene, pues, información. Pero os habéis dado cuenta que hay un grupo de dos francotiradores, de dos fusileros... Paracas. Voy a rellenar con las perejitas. La misión vuestra es porque... ¿Cuántos paracas? Dos. Cuatro. Cuatro. Dos snipers. Dos... Dos fusileros. Dos snipers. Dos snipers. Dos filets. No resucitáis en cualquier punto externo de... De esto. Es decir, vais al extremo más alejado de ahí. En la casa te voy a disfrutar otro mal. Voy a repetir. ¿Hay algún puesto para alguien que se quede dentro de la casa? No, dentro de la casa no hay nadie. Dice quieto por los pies que le duele. Hombre, que se quede con pipa, ¿eh? Pensé como el tío que le ha ido a dejar el maritín y se encontraron por acá. Eso fue el barro de ayer. Eso fue el barro de ayer. Fue el barro de ayer. Es que no llevo calcetines. ¡Está loco! Con bota. Te van a olvidar los calcetines, ¿no? Te van a olvidar los calcetines, ¿no? Te van a olvidar los calcetines. Es verdad. Y, pues, sin calcetines. ¿Cuándo? Fersky. ¿Te quedas dentro con el maritín? Mira, que yo sin calzoncillos puedo salir de casa, pero sin calcetines. Hombre, dentro con el maritín, ¿no? Que lo van a fusilar. Bueno, que me fusiles si tienen huevos. Solo hay una puerta y solo hay una entrada. Anarcho, déjame... Anarcho, me dejas tu lanche. No, tío. Tú tranquilo. Me dejas tu lanche suelto. Para cuando entre a la casa a pegarle un lanche. Ahí detrás entramos. Uno, dos, y... Guilipollas. 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 ¿Vale? Llevamos el maritín y tenemos al Bercy. Vosotros resucitáis... No amenaces a Anarcho. ¿Y Bercy estará entonces allí dentro? Yo sí. Bercy estará por la zona. De toda esta línea. Maritín, Anarcho, resurrección en el medio, por ejemplo, de esta línea. Pues en el medio. ¿En la otra línea? Pues en el medio. ¿En el medio? Sí, porque... Más a punta es un poco de ventaja. Ahí. Como los buben. No sé. ¿Cuándo? Ahí hay uno. pues me voy a ver con el medio lobo, pero no sé. Por un año. A la izquierda hay dos. Y en la tercera, en la tercera, a la frente. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. A la izquierda, a la izquierda. A la izquierda, a la izquierda. A la izquierda. Gracias por ver el video.